¿Qué es la Secretaría General de UPCN? A UPCN que es un gremio mayoritario dentro de la provincia que representa a la administración pública, a los empleados de la administración pública. Ayer tenían una reunión con Regino Amado y el ministro y no fue recibida por el ministro, estuvo esperando una hora en el despacho. En estas situaciones la Secretaría General está esperando ser atendida por el gobernador, así se firma con el gobernador el acuerdo. ¿El gobernador ha dado alguna señal de que iba a comerse con ustedes ahora? El gobernador sí, se comunicó con la secretaria y dijo que iba a iniciar el diálogo con la Secretaría General de UPCN. ¿Y a qué hora la espera ella? Están para confirmar el horario de la reunión de hoy. Principalmente uno en esta reunión quiere encontrar puntos de encuentro. Principal, una de las cuestiones es que nosotros queremos que el sueldo, que el aumento sea a partir del mes de marzo. Porque usted vio toda la deflación, inflación, el desfasaje que hubo en estos meses, en cómo cayó el poder adquisitivo del asalariado. Nosotros creemos que es necesaria esa recomposición a partir de marzo, no a partir del 100 de abril. Lo que se firmó con Alperovich fue el acuerdo del año pasado, ahora estamos hablando de la negociación de estos acuerdos, de los nuevos acuerdos con el nuevo gobernador. Entonces tenemos que encontrar un punto de diálogo con el nuevo gobernador y dejar de hablar del gobernador anterior. Entonces es necesario generar encuentros con el nuevo responsable político de la provincia. ¿Hubo, digamos, un cumplimiento de lo que se había pactado antes, el año pasado? El año pasado lo que se acordó con el gobernador se cumplió. Ahora queremos que se acuerde de nuevo con el gobernador y que se cumpla lo que se acuerde.